Esta feria, este año 2011, estamos contando con diversas actividades. Tenemos actividades deportivas, sociales, culturales, tenemos actividades religiosas que son muy importantes para nosotras como pueblo porque es nuestra feria del Señor de los Milagros, nuestro patrón. Y estoy muy contenta de poder representar a la simpatía, a la amistad del pueblo de Paisán. La gente de verdad es muy cálida y queremos que todo el pueblo de Trujillo, todo el pueblo de Valle de Chicama, todos nuestros amigos peruanos puedan acompañar este año 2011. En verdad estamos pidiéndole como siempre a nuestro patrón, el Señor de los Milagros, que nos acompañe y que nos permita tener una feria muy tranquila, muy ordenada, sin ningún problema. De verdad esperamos que este año, como todos los años se siga incrementando la cantidad de visitantes, esperamos que este año tenga un final feliz, todas las actividades se cumplan de manera ordenada y que todo el pueblo que llega a visitarnos, pues se lleve una buena impresión de nuestro pueblo, que es lo que más nos emociona. ¿Puedes hacer una invitación al público trujillano y nacional en toda ocasión? Claro, a todo el pueblo, a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos trujillanos, a nuestros hermanos del Valle de Chicama, a todos los visitantes nacionales. Tenemos también nosotros visitantes internacionales, personas paisaneras que residen en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, de otros países que nos visiten. Estamos nosotros siempre con las puertas abiertas para recibirlos de la mejor manera.